Hola, soy Cintia y yo soy Grella y nosotros somos Sherry Actions. Hoy les traemos una nueva reacción masiva, esta vez a Newton de Mosta X. Hoy, sábado 12 de agosto, nos encontramos en la K-Star, el evento coloré, lo que más gusta del K-Pop. Y queremos agradecer a las organizadoras del evento por darnos el espacio y grabar las reacciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Esperemos que la reacción masiva les haya gustado. No se olviden de compartirla. Como siempre queremos aclarar que no es una primera reacción a los Emmys. Se hace para demostrar el cariño que se le tiene a los grupos en Argentina. Como siempre, vamos a dejarles los links al video oficial en la caja de descripción para que lo vean, lo compartan, denle like. Acá suscríbanse, denle like. Visiten nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en otro video. Chao.